La malagueña Rocío Cubiles ha sido la ganadora del primer concurso de latear organizado por la Asociación de Baristas de Andalucía y celebrado el pasado sábado en nuestra localidad y coincidiendo con la decimoprimera edición de la venta al aire libre organizada por Asempro. El segundo premio fue para el italiano afincado en Málaga Alfredo Brunetto, mientras que el tercero fue para el gallego Damián Ceijas. El promotor de este evento ha sido una vez más Antonio Manuel Chavarría y Mister Chava, quien ganó el Campeonato de España de Baristas en 2010 y con la pretensión de seguir ahondando en la cultura del café y de los cafés especiales. La nueva edición de la venta al aire libre por su parte fue todo un éxito de participación y asistencia, pues más de 40 comercios de toda Osuna se sumaron a esta iniciativa que se desarrolla dos veces al año y que ofrecían grandes novedades y excelentes precios en todos los artículos que ofrecían en la calle. El buen tiempo acompañó y propició que fueran muchos los ursaonenses que disfrutaran de un agradable paseo donde se mezclaba el comercio tradicional con diferentes animaciones. Todo ello coincidiendo igualmente con la cuarta edición de la fiesta de la tapa que ha vuelto a ser todo un éxito y que ha conseguido que volvamos a disfrutar de la exquisita gastronomía de nuestro municipio y del buen hacer de los 15 bares y restaurantes que han participado en la misma.